Gracias por ver el video. ¡En Maipú el verano se prende! Señoras y señores, damos comienzo a este último día de los paseos de verano, porque este verano, señoras y señores, Maipú se prende. Bien, estamos aquí ya iniciando lo que es el último día de los paseos municipales, donde ya nos vamos, así que vamos a entrevistar a la gente, vamos a sacar notas. Mira, estos son todos los buses donde llega toda la gente aquí al paseo de Donde Don Yayo. Hoy es el día miércoles, ¿cuánto estamos ahí? 20, hoy es miércoles 20, así que vamos a tener entrevista con la gente que está participando aquí, Donde Don Yayo, así que espero que lo pasen bien. ¡Bacán! ¡Bacán! ¿Con quién vino? Con un grupo de allá de la calle Chacarilla de Santa Carolina, Grilla Santa Carolina, así que estamos pasándolo súper, súper bien. Primera vez que vengo, pero es muy bonito. ¿Y el lugar le gustó? Rico, muy rico. Seguro para los niños, bonito para todos nosotros y para descansar. Oye, Gloria, ¿cómo nos han pasado? Bien, bien, súper bien. ¿Cómo te más te ha gustado? Todas las piscinas, todas las piscinas. ¿Los toboganes? Sí, también. ¿Te vayas a tirar? Sí. ¡Ah, qué valiente ella! Un saludo para la gente de MyFu. ¿Qué le podemos decir a la gente de MyFu? Bien, estamos aquí, seguimos con las entrevistas y aquí estamos con una familia cortita, pero buena, la aleseo. ¿Cómo te llamas tú, Reina? Rosa Vargas. Rosa Vargas. María Larcón. María Larcón. ¿Cómo nos han pasado? ¿Le gustó el lugar? Espectacular, me encanta Juanito. Yo soy Juanito, rey del cuento, rey chamullero de ser, bueno, igual que papá. A todos los medios de piscina, a mi alcalde que me trajo acá, que estoy fascinada con mi alcalde. Así que a todos un besito y que lo pasen extraordinario. Yo a todos los vecinos de MyFu, la Villa Los Cóndores, no el campamento. A la Villa Los Cóndores, el Condominio Los Cóndores. Mando saludos a todos, que estamos contentos por este viaje que lo hizo el alcalde. A mí me gusta el gusano. ¿Me gusta el gusano? Sano, me gusta matar el gusano. Ya, pues a la tarde va a estar todo el team para que baile el gusano. Muy bien, pues, ahí vamos a estar. ¿Y usted lo pide nomás si no se lo han tocado? ¿Lo pide? Lo pido y lo bailo también. ¿Y se lo baila? Claro, y lo mato también el gusano. ¡Ay, callá, señora, cochina! ¡Salga de aquí, oh! ¡Ahí está la Luli, vamos a entrevistar a la Luli. Oye, Luli, ven para acá. Ven para acá. Encontramos a la Luli aquí en los paseos de verano de MyFu. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Tendría que estar trabajando si esto no lo ve en la tienda. Ah, ya, María José. María José, cierto, no lo ve nadie. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los toboganes me gustan. Es bacán, ¿cierto? Sí, también tenemos caballos, tenemos juegos, es bacán. Y Maratito va a tener un show para ti. Ya. ¿Ya? Oye, mándale un saludo a los jefes. Un saludo a mi jefe, a mi jefecita. Bueno, acá tenemos a la familia más trabajadora. Mira cómo están. Un saludo a toda la gente de MyFu. Y gracias al alcalde por traernos acá. Bueno, estamos aquí desde la piscina de los más chiquititos. Vamos a entrevistar a las mamás que están cuidando a los niños. Acá tenemos una reina. ¿Te gustó el lugar? Precioso, precioso, lindo. Lindo. ¿Qué más te ha gustado? Mira, lo encuentro que hay harto espacio. Los niños se disfrutan porque hay muchas piscinas. El ambiente también es bueno. Y todo. Mira, así que mándale un saludo a la gente para que te vean televisión. Un saludo a toda la gente de mi barrio. Y además que lo estamos disfrutando todo. Y esto me encantó. Me encantó este lugar. ¿Cómo lo han pasado? Súper bien. ¿Y lo que más te gustó? La piscina. La piscina. Hoy, último día, en que yo ya me estoy despidiendo de todas estas notas bacanes que hemos hecho con todos los niños. Con toda la gente. Yo, en lo personal, lo he disfrutado mucho. Agradezco a Maipú Televisión que me haya dado la oportunidad de compartir así con toda esta gente. Así que nos vamos. Y el próximo año nos vamos a encontrar aquí con toda esta hermosura aquí en los Paseos Municipales de Maipú. Y no te olvides. Maipú Televisión.sl Me despido. Y me despido también de nuestra camarógrafa La Patita que hemos estado disfrutando todos estos días aquí con los paseos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chiquillos! ¡Qué bacán! Dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado.